vaya amigos ahorita les voy a mostrar el ganado aquí está este chivito y aquí está este otro ya más grandecito que es el que vamos a proponer de venta este día amigos, aquí está, está bastante chulo solo que está un poco descuidado pues no ha habido mucha comida ahí está amigos este igual este, esta es la pepa ya está, no ha desarrollado mucho que quedó de 10 días, se le murió la mamá y aquí está el otro, este vamos a proponerlo ahora este chivo está un poco más pequeño pero está más gordito es hijo de esta que está aquí esperamos, vamos a pedir este unos 1200 por ambos pues para ver si nos logran dar este al menos 500 por cada uno esta vaca ya va a parir también aquí está la quesadilla y aquí está este hermoso ternero este si es un futuro regero está muy hermoso a pesar de que pues ya la vaca poca leche le da pero ahí está amigos muy bonito el chivito aquí andan comiendo ya este otro de aquí ya entre unos meses pues igual se saldrá ahí está el torito ya esperamos esperamos al menos este 500 dólares por cada uno de los terneros y esta hermosa novilla también está un poco flaca pero está bastante hermosa tenía bubas y esta vez pues ya está sana se estuvo inyectando bastante porque hay unas bastante malas que y pues se logró combatir con mucho esfuerzo pero se combatió y ya está sana amigos aquí está el ternerito este que esperamos venderlo este día ahí está está bastante gordito y aquí está el otro que está un poco más flaco pero está más grande aquí está este está más grande ya amigos como les digo este esperamos obtener mil dólares por ambos a ver qué tal nos va en el negocio ya van a venir los compradores aquí estamos en San Isidro Lempa amigos al otro lado del río aquí por la famosa quebrada del gavilán bueno amigos ya estuvo la venta ya se concretó el negocio y pues se logró el propósito amigos se lograron sacar los los mil dólares que se esperaban por el chivo este y por este otro chivo amigos se hizo el negocio y se vendieron estos estos dos chivos se vendieron en mil dólares los dos aquí va la vaquita amigos ya va a parir y espero mostrarles la cría ya está muy panzona y pues ahí está amigos así es la venta aquí en el salvador ahí pues ahorita está algo bueno para la venta de los chivos y estos dos pues ya se fueron amigos y ahí los van a ver en la plaza ya pronto ahí están muy hermosos los chivitos un poco descuidados pero ahí está y hubo un plus amigos pues pasó algo inesperado este chivo es mío y pues ahí el camarada andaba ganas de comprar y pues me dio cuatrocientos dólares amigos por por este chivo pues ahí concretamos la venta y este hay tal negocio amigos cuando se quiere comprar y se quiere vender ahí va así la venta amigos se concretó el negocio pues esperamos que todo salga bien y ahí está el ganadito amigos un poco descuidado pero ahí vamos echándole ganas aquí está el chivito este que esperamos que un día sea el regero aquí de nosotros porque el que tenemos ahorita está bastante malo pues sólo para mientras sale algo mejorcito aquí está amigos muy hermoso tiene bastante acabadita la vaca pero esto es normal amigos pero si este ya ahorita vamos a ver dónde buscamos un pastito para mejorar el ganado darle sus mantenimiento ahí sus vacunitas y que esté donde haya comida amigos ya este pronto se van a recuperar y se los estaré mostrando amigos así son los negocios hay que invertir para sacar un poquito y ahí vamos echándole ganas aquí está el chivito que ya se vendió saluditos ahí suscribiéndose al canal bendiciones para todos y nos vemos en la próxima y 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